El Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir ha celebrado un encuentro por excelencia dirigido a jóvenes de colegios técnicos de Nicaragua. En esta actividad asistieron un grupo de cinco modelos empresariales, entre ellos Comtex Nicaragua, que con su aporte fundamental de la empresa está desarrollando la educación tecnológica en el país. Comtex, con su gran visión social, logró empoderar esta misión con la robótica educativa en Nicaragua. Gracias a esto están dándole a los colegios técnicos del país las herramientas tecnológicas de alto nivel. El gerente general de la empresa Comtex, Ernesto Varela, recibió el reconocimiento Empresas de Excelencia Nacional en Diamante, a quien también se le impuso una medalla por haber trascendido hacia la calidad con visión social. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.